Y abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia. Además, me regales un like y comentes si deseas y también dale share a uno de mis videos para que tus amistades, tus familias, tus vecinas se unan a nuestra familia. Miren, hoy les voy a hablar de un solo producto que te va a aclarar las zonas íntimas entre las piernas, el cuello y debajo de los brazos. Muchas veces nosotras vemos mujeres que tienen manchas negras así, oscuras en el cuello y no es porque no se bañen, no es porque no se cuidan, es porque simplemente hay personas que se les mancha el cuello. Algunas veces vemos mujeres que tienen abajo de los brazos y se ve como una sombra oscura que aunque no tengan vellitos abajo del brazo, parece como si tuvieran vellos porque simplemente la axila está oscura, está manchada. También entre los muslos, las mujeres que tienen los muslos más gorditos, ese mismo roce te va haciendo como una sombra oscura entre las piernas, entre los muslos. Pues aquí yo te traigo la solución con solamente un ingrediente y es el Decitin. Sí, esta cremita que es para ponerle a los bebés cuando están quemaditos, que a lo mejor en tu país tiene otro nombre, pero puedes usar cualquiera que ustedes le pongan a su bebé cuando están así quemaditos. Pero si encuentras el Decitin, que te lo voy a dejar en la cajita de información, bien el nombre, cómo se escribe. ¿Dónde lo puedes comprar? En muchísimas tiendas y farmacias. También en Amazon, en Ebay, Wordman, casi todas las tiendas tienen esta cremita que es para los bebés, que se llama Decitin. Es una crema blanca que la vas a usar en la noche mientras duermes para aclarar todas esas manchas. También es muy bueno para cuando te quitas los vellitos con cera caliente y te queda la cara enrojecida, te lo puedes poner y te alivia muchísimo. Así que ahora les voy a enseñar cómo se lo van a poner toda la noche para que veas el cambio inmediatamente. Si tienes manchas en el cuello, en las axilas, entre las piernas, en tus partes íntimas, te la vas a poner después que te bañes y vayas a dormir. ¿Por qué en la noche? En la noche porque es una crema que es un poquito pegajosa y para ir al trabajo o salir no te la vas a poner aquí porque se va a ver muy blanca. Pero sí, cuando llegues a la casa, te bañas y te la pones en todas las partes que tú te la ves manchada o más oscura. Te la dejas toda la noche y en la mañana te la quitas. Lo que vas a hacer, por ejemplo, si tienes manchas oscuras en el cuello, vas a tomar un poquitito y te vas a frotar de esta forma donde tengas las manchas oscuras. Te vas a frotar suavemente con la yema de los dedos y te la vas a dejar. Traten de frotar suavemente, pero constantemente, como ustedes ven, con la yema de un dedito suavecito por toda la mancha que tengas en el cuello. Vas a tomar otro poquito y si tienes manchas en las axilas, lo que vas a hacer es que vas a poner un poquito así de esta forma y te vas a masajear para que toda esa axila quede blanquita, quede limpiecita, libre de marca. No importa el tiempo que la dejes puesta porque es una crema muy buena que trabaja muchísimo y así la vas a dejar toda la noche. Ese día que te las pongas, no te pongas el desodorante para que la crema trabaje más. Y ustedes verán qué bonito se le ve abajo de las axilas, se va a ver limpia la piel. Así también en las partes íntimas, hay mujeres que se les oscurece más que a otras. Te la puedes poner toda la noche en tu parte íntima por afuera, nada adentro. Ya ustedes me entienden porque este es un canal familiar, es un canal de respeto y todo tiene que ser como debe de ser. Ustedes me entienden cuando yo les digo que es afuera, en los labios, no adentro de la parte íntima. Y también lo puedes poner adentro de las piernas y recuerden masajear suavemente y dejarlo toda la noche. Así lo vas a repetir las noches que sean necesarias hasta que tú veas que ya tu piel está clara y está muy bonita. Este producto que es solamente uno, verás la diferencia. El olor es un poquitito fuerte, pero no importa, porque tiene unos beneficios muy buenos. Y solamente con el desitín, solamente con un ingrediente, vas a ver la diferencia. Ya ustedes saben que entrar a mi canal es encontrar la solución a cualquier problema y así de rapidito. Espero que les haya gustado este video y que si tienes algunas de estas manchas y oscurez que les he dicho, aprovecha y compra, pero mira, ya mismo el desitín. Así que les mando muchos besitos, cuídense mucho y recuerda, hoy amanecimos. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Y al mirarnos al espejo, nos vemos más linda que ayer y más bonita nos veremos mañana. Porque ustedes saben que aquí la reina, la Egi, siempre le trae a ustedes, que son las reinas también, lo mejor para cada día estar más bonita. Les mando muchos besitos, gracias por suscribirte a mi canal, gracias por regalarme un like y gracias por darle share a algún video mío para que otras mujeres también estén lindas, jóvenes, bellas, sexy, sensual, de verdad, verdadita, como todas nosotras. Cuídense mucho, les mando muchos besitos y nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube, igual que tú.